¿Qué es la decisión de los gobernadores? Para mantener y llevar adelante el transporte público, para seguir también achicando y mejorando la matriz energética, pero también en materia de obra pública para seguir reafirmando la presencia del gobierno nacional en materia de obra pública en estas 10 provincias. Cada una de estas provincias, todo lo que es el Norte Grande, hoy están ejecutando obras millonarias, rutas, caminos, circunvalaciones, obras de saneamiento, obras de agua, obras hídricas en un momento tan difícil para la región. Así que, bueno, reafirmar ese compromiso de seguir trabajando por una región más justa, más equitativa. Con los gobernadores del Norte Grande, con estas 10 provincias tan importantes del país, veníamos trabajando durante el año pasado en buscar un mayor apoyo por parte del gobierno nacional. En lo que es mal denominado el subsidio al transporte interior, y digo mal denominado porque en realidad, fruto del pacto fiscal en el 2018, el subsidio fue a la tendencia a desaparecer. Sin embargo, en el año 2020, y fruto de la pandemia, y nuestro presidente tratando de encontrar las herramientas para paliar la situación que vivían distintas situaciones, como por ejemplo el transporte automotor, en el que teníamos que mantenerlo vivo, no solamente durante la pandemia, sino también pensando en la pandemia, ante el aislamiento social preventivo y obligatorio que reducía drásticamente el corte de boletas. Pero también la necesidad de tenerlo funcionando para que los trabajadores esenciales pudiesen moverse, se crea este Fondo Compensador COVID-19, que con el paso del tiempo, y habiéndose alargado tanto las consecuencias de esta pandemia, fue quedando, de alguna manera, a pesar de que tuvo un incremento muchísimo entre lo que eran los subsidios en el año 2019 a la fecha, el aumento con los 46.000 millones justamente que vamos a destinar al transporte automotor del interior este año, hay un 700 y pico por ciento en tres años, era necesario dar este paso, a su vez también para morigerar, de alguna manera, la simetría que existe entre el sistema metropolitano de transporte de Lamba y el sistema interior. Ministro, ¿a partir de cuándo se pone en marcha este anuncio? El anuncio está materializado justamente en esta convocatoria que hicimos hoy, y comienza a regir a partir de la primera resolución que sale en estos días, que sale justamente por tres meses, abarcando los meses de enero, febrero y marzo, por un valor mensual de 3.200 millones, que después salta por tres meses más a 3.500, y así sucesivamente, hasta completar en el transcurso del año los 46.000 millones totales.